Talento Real es presentado por First Medical Ayer estuvieron a nada de darle un palo a Lituania, pero este equipo está para grandes cosas Cuando hablamos antes me dijiste, el juego nuestro es el de Costa de Marfil Así es, nosotros no nos quemamos las balas contra Lituania, dejamos dos o tres cositas ahí Y usamos los jóvenes, o sea Karim que acaba de cumplir 17, Moisés Andriazi Nos sacaron cuando estaba atascado el equipo que no notábamos puntos Y luego después ya no, un Josh Ibarra impresionante, Paul Stoll jugando hace unos mejores años Y contento con todo el funcionamiento del equipo Antes de que empezara el partido, ¿te imaginabas en algún momento que Karim López iba a tener la actuación tan esteral que tuvo? Sí, si alguien confía en él, él lo sabe, soy yo, yo lo traje, este cuando lo traje en febrero Muchos me lo criticaron, y mira el día de hoy nos da el pase a semifinales Qué bien, ¿qué puedes esperar de ese próximo partido? Sabemos que todavía no sabes quién va a ser tu rival, pero te tienes que preparar como quieras Son 80 minutos, el que venga a Puerto Rico, Italia, sabemos que son dos equipos que son contendientes al título, al boleto olímpico Ojalá que no sea Puerto Rico para que sigamos dos latinos vivos ¿Qué significa para tu país esta victoria de esta noche? No, grande, grande, en estos tres años que vamos a cargo del proyecto Llevamos dos semifinales del preolímpico allá en Split, hoy volvemos a regresar con un equipo plasmado de jóvenes y un mundial Entonces te digo, el básquetbol de México vuelve a estar en los primeros niveles ¿Te hace revivir tus mejores momentos entonces en ese uniforme? Sí, imagínate, casi me metí a defender Claro, te vi, te vi Y te digo, es la intensidad, es la pasión la que tenemos Te digo, es un equipo de hombres, no de nombres Y aquí está demostrado una vez más que cuando defensa 40 minutos se le puede ganar al que sea ¿Qué mensaje le envías entonces a la gente de México? O que sigan confiando en su equipo Saben que es un equipo que va a pelear 40 minutos, le agarra el corazón Que eso siempre nos ha caracterizado y que vamos por el pase a Juegos Olímpicos Omar, usted es un gran equipo Y aún así con varias bajas, ¿verdad? El caso de irte, si consigue el 4 de los Juegos Olímpicos Jaime Jaques, Toscano ¿Cómo lleva ese tema de estos jugadores con NBA o experiencia NBA que no se ha podido entrar? Lo que pasa es que hay una regla de FIBA Donde yo no puedo traer a todos juntos A mí me encantaría tener a Jaime Jaques, a Toscano, a Yoshi Barra, a Luke Martínez Pero de todos ellos solamente nos permiten un jugador no nacido en México Por eso es que ellos no vienen Si no, estaríamos... te estoy diciendo que ya estuviéramos en París ahorita ¿Estás comprometido en el caso de Jaime? Sí, con Jaime estuve en Miami, lo vi en Phoenix Está en el proyecto De hecho hablé con él, me avisó que iba a ir al Team Select Era una oportunidad que no le pasa a cualquiera Pero te digo, y con esta estructura nosotros decidimos que el que necesitábamos era Yoshi Barra Por el tipo de nivel que íbamos a tener aquí, la altura Hombre, también dijiste que te gustaría que pase a Puerto Rico Puerto Rico y México han tenido rivalidad en baloncesto Ya te encontraste con Carlos Arroyo ¿Todavía has recordado mucho eso? ¿Ustedes han hablado después de eso? Sí, no, no, Carlos, somos una gran amistad Ahorita estaba con JJ y somos amigos, somos familia Al final somos latinos Y que gane Puerto Rico, que gane México Que uno de los dos esté en Juegos Olímpicos Creo que pone en alto el continente y la zona Te deseamos mucho éxito Muchas gracias